En línea a Dania Tavila, quien es magíster en finanzas públicas, exsecretaria de políticas universitarias, vicerectora de Leunova, miembro del directorio de CONEU, militante radical y candidata a vicepresidente del Comité Provincia de Buenos Aires por la lista protagonismo radical que lleva como candidato, recordemos, a presidente, a Gustavo Pozzi, intendente de San Isidro, y es la lista opositora al actual oficialismo del radicalismo bonaerense, el actual oficialismo que lleva la conducción de quien fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Salvador, ¿no? Y el candidato por esa lista del oficialismo es el diputado bonaerense Maximiliano Abad. Dania, muy buenas tardes, noches, bienvenida a Abriendo Mercados, mi nombre es José Luis Carut, con Pablo Bolino, vamos a estar charlando un poquito con vos con lo que tiene que ver de la política, pero fundamentalmente, Dania, quiero charlar de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Del papel que tuvo la universidad que vos estás dirigiendo como vicerectora en tiempos de pandemia. Muy buenas noches, Dania, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches, qué alegría encontrarnos y poder conversar unos minutos acerca de estos temas que seguramente nos apasionan. Bueno, la primera pregunta, te la dejé picando en el aire, tiene que ver con los tiempos de pandemia y cómo fue el trabajo de la universidad. La semana pasada estuvimos charlando con el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, y nos contaba cómo se tuvieron que adaptar rápidamente a estos tiempos de pandemia. ¿Ustedes también en la Universidad de La Unión, cuando tuvieron que hacer lo mismo, una universidad mucho más chica que La Plata? La semana tenía una pequeña ventaja respecto a algunas instituciones, y era que nosotros, el año anterior, en oportunidad de la asunción del rector, habíamos anunciado que empezábamos a trabajar en la identidad digital de la universidad en términos académicos, es decir, creábamos el área de educación a distancia y empezábamos a trabajar en nuestra plataforma. La universidad del 90 al 90 de Buenos Aires ya hace muchos años inició un proceso de gobierno electrónico, de hecho fuimos de las primeras universidades en tener expediente electrónico, en tener firma digital, fue una cuestión casi de mejor funcionamiento, y bueno, eso nos ayudó un montón, porque cuando vos ya tenés un camino recorrido, lo que vas haciendo es incremental, no cuando tenés que arrancar de cero. No obstante, nosotros tuvimos que poner, al igual que Martín, en mucha menor cantidad, obviamente, tuvimos que poner casi en una semana prácticamente 400 aulas virtuales con docentes que algunos sabían, que algunos tenían capacitación, algunos habíamos hecho una capacitación hace muchísimos años, y otros no tenían idea, y bueno, y esto fue todo un proceso que hubo que llevar casi a la parte, que creo que fue lo más dificultoso, ¿no? Capacitada la paga a los docentes, abrir las aulas, y capacitar a los alumnos, porque esto de que son activos digitales, lo son, pero no en este tipo de actividades, porque la educación virtual requiere mucha autonomía, y mucho trabajo individual, y eso es complejo para nuestros estudiantes, sobre todo en los primeros años, ¿no? Tania, con respecto a tu experiencia como Secretaria de Poéticas Universitarias, ¿cómo ves vos que fue el rol de la actual gestión con respecto a las universidades, con respecto a la situación de la pandemia, y un poco cómo ves la perspectiva de cómo va a ser la educación universitaria este año? Mirá, yo creo que, y lo digo siempre, es muy difícil evaluar una gestión de gobierno de cualquier área en este contexto. Primero porque se tiene en general poca información, esto es algo que es así, ¿no? Se tiene poca información de prácticamente todo, de lo que pasa con la pandemia, de las cosas que pasan a nivel gobierno, de los datos, de los distintos avances. En términos generales, lo que vemos en esta oportunidad es un cambio de agenda, o de quién fija la agenda. Desde los 90 hasta acá, desde la sanción de la Ley de Educación Superior hasta acá, lo que se vio es que el gobierno, de alguna manera, marca la agenda, y las universidades, de una u otra manera, en el marco de sus autonomías, se suman a las políticas. En este caso, ocurrió algo distinto. Las universidades, desde el comienzo de la pandemia, no esperaron que el Ministerio fijara las políticas, sino que cada una lo fue resolviendo dentro de sus propias comunidades. Vos me nombrabas recién, o tu compañero Pablo me nombraba recién, en el caso de la Universidad de La Plata. Lo mismo pasó con nosotros, con la Universidad de Córdoba, con prácticamente todas las instituciones del sistema. No esperaron una resolución ministerial para poder avanzar en el pasaje a la virtualidad. Se dieron cuenta que lo que se venía era eso. Como ahora tampoco se está esperando una resolución de pasaje a la presencialidad, sino que cada universidad, en el marco de sus contextos, lo está empezando a resolver. Me parece que esto es importante. Es un cambio, si se quiere, de forma de marcar la agenda. Después, el gobierno nacional tuvo algunas acciones en apoyo a las instituciones y a la decisión que habían tomado. Por ejemplo, unos fondos específicos para mejorar infraestructura tecnológica y para capacitación docente. Y sí lo que hubo fue mucho apoyo también para generar los vínculos con las provincias y con las comunidades, porque las universidades no solo se limitaron a resolver la cuestión de la educación, sino que en la enorme mayoría de las instituciones se dio un proceso de aporte desde lo científico-tecnológico. Por ejemplo, en el caso de la UNOVA, se transformó en el centro de referencia para la realización del PCR, de los test de COVID. Y de hecho, la pandemia en esta zona se pudo manejar de una manera absolutamente distinta a partir de tener los resultados casi en 48 horas. Y también proveyendo de artículos de cuidado a la gente de la salud, de artículos de cuidado en los barrios. La Plata hizo mucho trabajo con esto. También lo hicieron las universidades más chicas. Y a eso hubo un movimiento universitario en todas las áreas que permitió a la universidad volver a ponerse al frente proactivamente de acciones. Y no se esperó la agenda ministerial. Después, la agenda ministerial se acopló a estas iniciativas. Pero me parece interesante rescatar esto porque hace tiempo que no lo debíamos al sistema universitario movilizado en esta sintonía. Poniendo agenda, digamos, también. Poniendo agenda, sí. Sí, marcando el rumbo, marcando el camino. Tania, una consulta con respecto a la situación que algunas instituciones están brindando espacios para los espacios de vacunación por parte del gobierno de salud de la provincia de Buenos Aires. La UNOVA está teniendo un convenio vigente. ¿Alguna situación de contacto con la provincia para ser parte de eso? ¿O nos puedes comentar sobre eso? Tenemos por primera vez una reunión en este sentido y se está trabajando. Porque en realidad esto se pide en la medida en que se va necesitando. Nosotros también tuvimos habilitado un espacio para hacer el reaislamiento, que gracias a él, por suerte, no se usó nunca. Y después lo desafectamos. Bueno, ahora también es lo mismo. Nos han pedido un relevamiento de algunos lugares en las ciudades de Junín y Pergamino. Estamos trabajando en ello y a lo largo de los próximos días tendremos alguna novedad. Hoy no tenemos ningún espacio. Hicimos y trabajamos en la capacitación, pero no tenemos ningún espacio porque no hizo falta. Lo pudieron resolver los dos hospitales intersonales. Yo pensaba que acá en estas dos ciudades hay dos hospitales intersonales muy importantes. Entonces hasta aquí han podido resolverlo sin inconveniente. Dania, antes de pasar al tema de la política de la lanterna del radicalismo, Tengo dos preguntas para hacerte, que es en relación a lo que es este año, porque muchos estamos pidiendo la vuelta presencial de las clases en la primaria, en el secundario, en la universidad, qué es lo que va a pasar. Y la otra pregunta tiene que ver con los ingresantes. ¿Qué nivel te encontrás? ¿Con qué nivel intelectual, con qué nivel educativo encuentran a los chicos que ingresan este año o el año pasado o habitualmente en la UNOVA? Sí, hay varias dimensiones entre dos preguntas. Yo trato de responderlas sintéticamente para no me maten. Sí, fueron dos preguntas, pero en realidad terminan siendo como cinco a la vez porque puse muy amplia. La conferencia. Para el próximo año te invitamos más tiempo. Sí, no hay ningún problema. A ver, respecto de lo que viene, yo creo que viene, que hay que organizarse, según el nivel y según la situación sanitaria. Obviamente que los niveles inferiores, me refiero al nivel inicial y educación primaria, creo que tienen prioridad. En la educación secundaria tienen prioridad por la necesidad que hay de que la educación actúe como factor ordenador y socializador y alfabetizador en esos niños, ¿no? La virtualidad no es viable en esos sistemas, en esas edades. Es muy difícil. Casi te digo yo que raya lo imposible. Para los docentes, para los padres y para los niños. En la etapa secundaria hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de socializar con el par, de aprender desde el par. Bueno, yo me imagino que, bueno, Pablo lo conozco, yo me imagino que todos tenemos más o menos la misma edad cuando nosotros nos castigaban y eran los adolescentes que nos decían nuestros padres. Te vas a quedar encerrado en tu casa, todas las que en tu casa, todas las que en tu casa. Que es mal que nos portamos el año pasado. Entonces, vos pensá en los adolescentes que no solo los dejás encerrados en su casa casi nueve meses o diez meses o once, sin sus amigos y además con sus padres en su casa. Es el poder de los mundos. Esos chicos y chicas necesitan volver a algunos sistemas de socialización. Ahí sí puedes trabajar con algún tipo de alternanza, con algún tipo de modelo híbrido, seguramente con burbujas semanales o, bueno, habrá que ver los espacios físicos y la infraestructura de cada colegio. No es lo mismo el interior de la provincia que el conurbano de Donaerense o la ciudad de La Plata con la movilidad que se requiere. La universidad, y el superior no universitario, es el espacio mejor preparado para un modelo mixto. Bien. Y en ese camino van las universidades. Ahora, en ese modelo mixto nosotros tenemos que dudar de dos cosas. Primero, la universidad no solo forma profesionales, técnicos, científicos, sino que además forma ciudadanos. Y la ciudadanía se construye con el otro, desde lo colectivo. Y eso no se construye en una sala de Zoom. Entonces, no podemos pensar que todas las carreras van a pasar. Sí, que se sumplata la virtualidad por la presencialidad. Es imposible pensarlo. Es imposible. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay áreas específicas, disciplinarias, que requieren formación práctica, técnica y contacto con el profesor para la orientación. Yo lo digo por la investigación, lo digo por las carreras de arquitectura, diseño, ingeniería. Bueno, La Plata tiene infinidad. Y las que requieren laboratorios. Bueno, ahí hay que trabajar en una gradualidad de presencialidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la UNOVA. Yo justo me preguntaba con los ingresantes. La situación de los ingresantes no es muy diferente a la de otros años. El adicional es que vienen de un año de no cierre de ciclo. Estos ingresantes no tuvieron ya hasta 2008, no tuvieron cierre de sexto año, no tuvieron cierre de agresados, ni en prueba de diplomas, es un año que están en sus casas. Entonces tenemos que recuperar el proceso de socialización, el hábito del estudio, y además incorporarlos al mundo universitario. Requiere un doble esfuerzo. Qué desafío. Tarea más que desafiante. Qué desafío, por Dios. Por supuesto, y además requiere también entender las biografías individuales, porque acá hay chicos y chicas a los cuales han fallecido familia, padres que se han quedado sin trabajo, que han cerrado sus negocios, que han tenido situaciones económicas complejas, y todo esto influye. Sí, procesos psicológicos de cada chico también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces nosotros comenzamos el curso nivelatorio hace unos días, tuvieron toda una etapa virtual, y ahora estamos haciendo una pequeña etapa presencial, gradual, con protocolos, y muy reducida en términos de aforo, para ir viendo si esto se puede ir normalizando a futuro, en la medida en que podamos seguir avanzando con estas prácticas. La verdad que yo te pensaba hacer esas dos preguntas de una forma muy simple, y es realmente muy complejo, es un desafío impresionante. Primero entender el problema, y después organizarlo para llevarlo a cabo. Sí. Doble tarea. Tratar de buscar una solución que prácticamente no es imposible, pero es muy difícil y va a llevar mucho tiempo. Es una situación que va a llevar mucho tiempo porque requiere además comprender las particularidades. Y en general, estamos acostumbrados a atender generalidades. Por eso cuando a veces se plantean, yo siempre digo, cuando era secretaria de Políticas Universitarias, decía, no pueden pensar que de PISURNO 935 podemos entender las realidades de cada territorio. No, es imposible. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho con el territorio. Es más fácil la interna del radicalismo, ¿no? Que todo esto. Nos quedan pocos minutos, vamos a meternos en la interna de lleno. ¿Cómo viene? Dale. Dania, ¿cómo viene ahí en la interna? Nosotros conformamos un espacio muy amplio en el cual confunde Gustavo Poce, Federico Estorani, Juan Manuel Cacela, otros movimientos y otras personas de mucha relevancia para el partido, como Lili Benot, Ale Chegaray, una gente muy importante de la ciudad de La Plata. Y Evolución, que es el grupo que hemos conformado en la provincia de Buenos Aires, al igual que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un grupo generacional muy vinculado a Martín Lustó. Y en ese espacio hemos logrado conformar esta lista de protagonismo radical con la idea, justamente lo dice la lista, de que el radicalismo vuelva a protagonizar la vida pública y la vida política de nuestro país y de nuestra provincia de Buenos Aires, y que además, dentro de la alianza Juntos por el Cambio, también sea un protagonista socio pleno, decimos nosotros, un líder del espacio y que permita agrandar Juntos por el Cambio en términos electorales y en términos también de los partidos y de la mirada que participa de este espacio. Vos sabés que te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué pasaba si ustedes ganaban las elecciones en Juntos por el Cambio? Ya me lo respondiste, van a buscar ampliar Juntos por el Cambio. Si ratificamos el frente, ¿sabés por qué? Porque el 41% de la gente quiere que se siga trabajando en un frente. Yo te pregunto porque un viejo dirigente radical, alfonsinista, fue funcionario durante el gobierno de De la Rúa, en una charla que tuvimos telefónica, me dice que, primero, lo primero que me dijo es que estoy retirado de la política, aunque ningún político se retira. Me dice, yo voy a hacer fuerza por Salvador, por Abad y por el resto, porque si gana POSE, se rompe la alianza Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y me empezó a correr un frío por la espalda cuando me lo dijo. No, mira, yo, esto nosotros lo decimos todo el tiempo porque ha sido la manera que han querido desprestigiar o de alguna manera tirar abajo, digo, nuestra construcción. Nosotros somos juntos por el cambio, somos juntos por el cambio. De hecho, bueno, yo soy funcionaria de que cambiemos prácticamente todo el gobierno y de una funcionaria del gobierno nacional. Y la verdad es que lo único que estamos planteando es que haya una posibilidad de debate y de un lugar para el disenso dentro de Juntos para el Cambio. Y eso se resuelve con los casos, eso se resuelve con el debate, eso se resuelve con la construcción de más protagonismo por parte del radicalismo. Seguramente eso también se lo estará planteando la coalición cívica y otros espacios. Y además la posibilidad de incorporar otros espacios cercanos a la mirada que tiene Juntos por el Cambio, que pueda acordar la base más importante de Juntos por el Cambio y que después pueda, por supuesto, tener disenso en otras cuestiones, como puede ser el grupo de Monzó, como puede ser el espacio que lidera Margarita Stolícer. Bueno, hay distintos espacios que se pueden ir sumando a esta mesa de Juntos por el Cambio, pero el Frente tiene que seguir porque hay que respetar la decisión de los votantes. Los votantes han decidido, pero el 41% ha decidido y esta es la disposición que quiere construir para que vuelva a ser alternativa de gobierno, para que vuelva a ser una alternativa política. Nos vamos a pasar unos minutitos de encierro del programa. Si Federico nos autoriza, nos podemos pasar unos minutitos. Yo te quería preguntar ahora sobre las elecciones de medio término, ¿no? Vos dijiste que las PASO se tienen que hacer, coincido plenamente con lo que estás diciendo, y en estas elecciones de medio término, vos, ¿cómo ves a la Alianza Juntos por el Cambio? ¿Quién va a ser él o la candidata que encabece la lista de Juntos por el Cambio? Mirá, yo creo que vamos a tener una oferta bastante más amplia de lo que nos imaginamos o de lo que leemos en los medios habitualmente. Lo digo porque nosotros tenemos que ofrecer alternativas, alternativas al votante, y alternativas, me tengo más profunda, digamos, generar esperanza en el votante de la provincia de Buenos Aires y en el votante de la Argentina. Porque si lo que nosotros nos imaginamos para el 2021 es un frente de todos más radicalizado y un Juntos por el Cambio muy parecido a lo que fue, la verdad que no estamos ofreciendo ninguna diferencia. Me parece que vamos a tener que ampliar las bases de Juntos por el Cambio y ampliar las posibilidades de las figuras, como también lo va a tener que hacer el otro frente, porque justamente me parece que hay que empezar a pensar en cómo superamos la grieta. Me parece que las posiciones turistas hoy no nos acompañan ni nos llevan a ningún lado. A Argentina le han sentado una crisis, bueno, y tenés un economista en la mesa, una crisis casi sin precedentes. Nunca creo que hemos estado tan, pero tan mal, sobre todo en las perspectivas, no tanto en el cotidiano que no en el que sigue. Lo complicado es que Argentina se vuelve a tropezar una misma piedra varias veces, como que no aprendemos más, digamos. No vamos para atrás y volvemos a decir, lo tuyo está mal, lo mío está bien, y arrancamos vuelta con esa grieta que nos debía hace muchos años. No, y aparte la complicación económica futura. Bueno, los Juntos por el Cambio y la UCR en particular tienen la responsabilidad de cerrar esa parte, cerrar esa grieta, por lo menos de parte de Juntos por el Cambio, porque es como decís vos, vamos para atrás todo el tiempo. Lo que puede, de manera de que un país sea viable de esa forma. Dania, hablando justo del tema más político del electoral de medio término que planteó José recién, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves la elección esa? ¿Cuál es la perspectiva que tenés o cómo ves vos de lo que estás recorriendo del interior y cómo ves vos que se va a dar esa... Por un lado, desde la gestión del gobierno provincial, ¿cómo la ves y cómo ves si eso tiene un impacto electoral en las elecciones de medio término? Sí, va a tener un impacto electoral en las elecciones de medio término. Va a tener un impacto electoral en las elecciones de medio término, porque hay bastante crítica a la gestión provincial y nacional, y va a tener impacto en las consecuencias de la pandemia, que yo vuelvo a decir, no son achacables al gobierno, porque es una situación de crisis generalizada, una crisis mundial, pero la realidad es que impacta a la gente, y la gente vota con su impacto y sus perspectivas. Y yo lo que encuentro es que la gente hoy no tiene perspectivas. No ve positivamente nadie que dice, no, pero el año que viene vamos a estar mejor. Entonces va a tener impacto la elección de medio término. Va a tener impacto la elección de medio término, y va a tener impacto también a nivel nacional, porque va a equilibrar sin ninguna duda el poder legislativo de otra forma. No hay, en serio digo, yo noto en la gente que hay un cansancio de la direta, un cansancio de la división, un cansancio del avasallamiento sobre determinadas ideas, sobre determinados poderes. Bueno, me parece que ese cansancio, que a lo mejor es acumulado, incluso por los errores que cometimos cuando estuvimos en el gobierno de Cambiemos, pero la verdad es que la gente está en un nivel de saturación importante y que hay que escucharla, y por eso yo creo que tiene que haber una oferta electoral junto con el cambio, tiene que haber una oferta electoral distinta. Tiene que aparecer la gente más joven, tienen que aparecer las mujeres en la lista, tienen que aparecer aquellos que nunca han sido candidatos, que han tenido responsabilidades de gestión y que lo han hecho exitosamente. Tiene que haber otro tipo de oferta electoral en todos los niveles, a nivel distrital, en los municipios, en la provincia y en la nación. Daniel, lo que estás diciendo es realmente lo que se ve y se palpa, como que el gobierno piensa que va a tener una muy mala elección por las movidas políticas que está haciendo y por el apuro en algunos temas particulares es lo que tiene que ver con la justicia, tratar de zafar a algunos funcionarios y a la vicepresidenta de la nación, ese apuro que tiene para meterse en todas las causas. Sí, están más preocupados por hacerlo zafar que por la realidad argentina. Sí, sí, está mirando otra cosa. Sí, tienen tensiones propias también de un frente, ¿no? Me parece que ahí hay la convivencia de sectores más moderados, de sectores más vinculados con la vida institucional del país, y situaciones muy complejas individuales que lamentablemente permean hacia lo colectivo, porque no es una situación de todo el frente de todos. Hay situaciones complejas individuales que permean a lo colectivo y que enturbian las posibilidades de gestión y de resolución de los problemas. Yo creo que es esto lo que en el fondo está pasando. Hay internas sin dirimir adentro del propio gobierno y eso termina complejizando toda la gestión. Esto es como en tu casa. Si tenés un día bárbaro en tu familia, es muy difícil que puedas llevar adelante las pequeñas tareas y pequeñas cuestiones que el hogar necesita. Sí, yo no... Me parece que esto es un poco lo que está pasando. Y lo de la justicia es complejo, porque a veces parece una maniobra distractoria. Fíjense, por ahí si leen un poco redes, si diarios, si mezclan, van a ver que las declaraciones más fuertes ocurren en momentos como, por ejemplo, unos días antes a que se publique el índice de inflación. Sí, desvían la atención, sí. A veces parecen maniobra distractorias, a veces parecen que están en el centro del gobierno. Yo creo que tiene que ver justamente con esta tensión interna no resuelta, que tampoco voy a opinar sobre ella, ni me corresponde ver cómo la resuelven, entre quienes tienen responsabilidades muy fuertes y quienes tienen dificultades individuales que afrontan en este periodo. Dani, y otro tema con las elecciones de medio término, que va a empezar a allanar el camino, aquellos que quieren ser candidato en el año 2023, 2003, si te voy a decir, en el año 2000, miré para atrás, en el año 2023, y ahí ya se van a empezar a ver realmente quiénes van a ser los candidatos, ya sea del oficialismo como de la oposición, ¿no? Sí, en el 2021 se desnuda de alguna manera todas estas cuestiones. Habrá que ver, digamos, la verdad es que los desafíos que tiene la Argentina son tan grandes que a mí a veces mirar para el 2023 se me hace como... Es muy largo. Es larguísimo. Sí, ya mirar octubre es un camino largo. Ya mirar octubre, sí, es un camino muy largo. Pero ya que si hablábamos de esto hace un año atrás ni nos imaginábamos que nos iba a pasar todo lo que nos pasó. Totalmente. Así que la verdad que es muy, muy complejo. Pero bueno, no deja de ser un año político y en definitiva, lo que yo siempre digo cuando alguien nos pregunta ahí, pero van a ser internas en este momento. Mirá, la democracia hay que preservarla. Y por lo tanto, en un año político hay que poner en juego y en movimiento los partidos políticos porque son en definitiva quienes toman los representantes que elegimos y los que toman las decisiones. Y vamos a necesitar muchas decisiones. Totalmente de acuerdo. Dania, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, no, les agradezco un montón a ustedes y bueno, les envío un beso grande en particular, Pablo, que hace tantos años que nos conocemos, cuando éramos muy, muy jóvenes. Hace poquito, hace poquito. Tres, cuatro años atrás, hace muy poco. Un beso grande. Un gusto, Dania, nos vemos. Igualmente, igualmente. Nos vemos pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, así charlábamos con Dania.